Faltan 15 días para el inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha expectativa por la reunión que se va a realizar esta mañana en la legislatura porteña por parte de la organización multisectorial. Por su parte, el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, recibió a los papás de los chicos que quedaron sin vacantes. Después de haber reclamado durante un mes que los reciba el ministro de Educación porteño, un grupo de 10 padres logró reunirse con Esteban Bullrich por la falta de vacantes generada tras la inscripción online. No van a dar un paso atrás con la inscripción en la cual nosotros se lo pedimos, se lo sugerimos, le explicamos el método incluso para poder solucionarlo. Ellos decían que corrían en riesgo las vacantes que ya estaban asignadas, a lo cual nosotros les dijimos que no hay ninguna manera, esas vacantes ya están asignadas, pero nosotros como escuela, desde las escuelas, sabíamos cómo solucionar eso y de hecho tenemos la autoridad para hacerlo. Los padres denunciaron que la problemática de las vacantes en las escuelas públicas excede a los chicos de entre 0 y 3 años. La semana pasada el ministro Bullrich había admitido que no hay vacantes para más de 7.000 chicos de esa edad. Lo que nosotros le estamos pidiendo al ministro puntualmente es que las escuelas vuelvan a tener la potestad, la autoridad para reinscribir a chicos. En primera instancia la señora Rabaglia y el señor Domínguez nos dijeron que eso era imposible. Lo que dice el ministro es que aproximadamente para el día 17 van a haber listados reales en función de todos los cambios de quita y de dar y quitar vacantes que hubo durante el mes de enero que hay que esperar esos listados. Que había que sí o sí esperar el regreso de las autoridades a las escuelas y lo que nosotros le planteamos es que si hubiera habido una voluntad política durante todo el mes de enero ellos podrían haber convocado supervisores y autoridades de las escuelas que se hubieran presentado a trabajar en conjunto. Que claramente no estuvo esa voluntad política de resolver el problema de otra forma.